La Asamblea Nacional Revisora continúa sus reuniones para discutir los temas referentes a la reformulación a la Carta Magna. En el primer encuentro realizado, se aprobó en primera lectura modificaciones a los artículos 81, 166, 167, 69, 171, 78 y 79. Asimismo, la reducción de las matrículas de los diputados. En el segundo encuentro, se trató los temas de la cláusula pétrea, reelección, disposiciones transitorias y generales. La Asamblea Nacional Revisora, además de modificar los artículos ya mencionados, aprobó en primera lectura diversas disposiciones transitorias que podrían ser parte de una nueva reforma a la Carta Magna. Dentro de las disposiciones se encuentra la presentada por Rogelio Genau del Partido Reformista Social Cristiano, quien llevó una moción para inhabilitar la necesidad de un referéndum aprobatorio en el proceso de conocimiento para la reforma. A los dominicanos, a los dominicanos, que de aquí la constitución que entró saldrá con cinco candados y vamos a botar la llave al mar. En el artículo transitorio que aprobaron los asambleístas, prohíbe que la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader necesite un referéndum obligatorio para ser ratificada, aun cuando el artículo 272 de la propia constitución ordena que los cambios a la Carta Magna se sometan a las votaciones de los ciudadanos. La Asamblea Nacional Revisora fue convocada nueva vez a sesionar el próximo lunes a las 2 de la tarde, donde se espera la participación de los 190 diputados y 32 senadores que la conforman. Un hecho histórico, un presidente con menos de 60 años, y que las modificaciones que se han hecho a la constitución, en más de un 90% ha sido para beneficiarse quien esté el mandatario de turno, y en este caso es todo lo contrario. Neirobureña, paso a paso.